de este espacio informativo, 40 minutos de diálogo. Iniciamos con la primera información de este día, del día de ayer, principalmente en la noche, eran aproximadamente las 9 de la noche cuando se reportó en la central de patrullas un atentado, un ataque armado en perjuicio de un hombre, un conocido sanluicino en esta ocasión. Elementos de la policía municipal fueron alertados vía radio para que se trasladaran allí a lo que venía siendo el callejón Tlaxcala entre las calles 28 y 29, donde habían ejecutado a un hombre. Esta es la siguiente información. Adelante. Hola, qué tal, buenas noches amigos de Notiface que siguen esta transmisión policiaca. Nos encontramos en este momento sobre la avenida Jalisco entre las calles 28 y 29, donde se acaba de registrar un ataque armado en perjuicio de un hombre. En estos momentos elementos de la policía municipal ya tienen acordonado lo que es el área de lo que viene siendo de este a oeste, así como por la calle principal de la 29 hasta la 28, cerrada totalmente. También estamos en espera de que elementos periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado ingresen, lleguen al sitio o lugar para iniciar con las investigaciones sobre este ataque armado. La primera información que se ha dado hasta estos momentos, el hoy oxiso, corresponde a la familia Zamora, Salsido Zamora, según la información que se tiene en estos momentos. Estamos en espera de recibir más información sobre esta agresión, este ataque armado ocurrido aquí en la colonia Campestre. Está conmigo también mi amigo y compañero reportero Luis Enrique, quien nos tiene también información de lo que está ocurriendo. Luis Enrique, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pues sí, este, al parecer, otro ataque armado nuevamente. Este, esta inseguridad que no sacaba. Así es. Bueno, en estos momentos, les decía usted, elementos de la Policía Municipal tienen acordonado lo que es el área prácticamente. Ya también hicieron presencia aquí, periciales en lo que viene siendo criminalísticos, agentes de la PIC, quienes abrirán la carpeta de investigación. Los periciales, los procuradores de justicia del Estado, ellos iniciarán con el recopilamiento de los colegios de las armas que van a estar recopiladas aquí, precisamente en la colonia Campestre. Sonas en estos momentos que se empiezan a conectar, que se empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo. Es la información que tenemos desde aquí, precisamente desde el lugar donde estamos llevando todos los acontecimientos que se están registrando, precisamente en estos momentos. La fuerte movilización, el desvío de los distintos vehículos que están circulando por la avenida Oaxaca, por estas calles donde se encuentra la movilización, le repito a usted, sobre los acontecimientos. La unidad oficial de la policía municipal está cerrada aquí frente a nosotros, que viene siendo la unidad que... Gracias. 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 Y luego de registrar las pluses de la caja de la Pana, la respuesta de Ricardo Chiesa, el señor Marano, del Gobierno de Guadalajara, uno de los estudiantes para explorar, y a pesar de que quizá se repudimos desde los creativos. Gracias. 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 Gracias.